¿Cuántos corregimientos tiene Medellín? Cinco ¡Ay! ¡Ay! ¿Mero fue el manotazo? Volvimos a hacer la pregunta ¿Cuántos corregimientos tiene Medellín? Cinco ¿Cuántos municipios tiene Antioquia? Cientoventicinco ¿Cuántas subregiones tiene Antioquia? Cinco Nueve No, yo no sé ¿Cuál es la comuna más grande de Medellín? Belén ¿Cuántas comunas tiene Medellín? Dieciséis ¿En qué año se fundó EPM? ¡John Maya! Vamos a llamar Cincuenta y cinco ¿Cuál es el municipio más pequeño de Antioquia? Habaneta ¿Cuáles son los colores de la bandera de Antioquia? Verde blanco Las manos atrás ¡Ah! ¡No! ¿En qué año fue fundada Medellín? 1913 Grita el pueblo clamarazo Menciona un río de Antioquia Anoril Diga cuál es su río favorito El Cauca El Cauca, que es sujeto derecho ¡Nos vemos! No's써 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.